Bien amigos aquí Jova Corp con otro video de Spyro 2 Riptos Rage Estamos jugando el segundo juego de la trilogía de Spyro Y ahora vamos a hacer el logro Trabajo de campo Para esto tenemos que estar en el mundo llanuras invernales Yo estoy aquí ahora mismo Y el logro consiste en darle un cabezazo a todas las piedras o rocas del mapa Primero cuando nosotros llegamos a este mundo Lo primero que nos vamos a encontrar es a Ricachón Si no me equivoco es en esta posición que estoy aquí o acá Creo que es aquí En una de estas dos posiciones Vamos a comprarle la última habilidad La última habilidad es la habilidad para poder dar cabezazo Que viene siendo, yo por lo menos estoy en el Xbox Un D es el A Y con el Y Das un cabezazo Anyway, vamos a avanzar El logro consiste en romper todas las piedras del mapa Vienen siendo 6 piedras Vienen siendo estas que están aquí Un logro súper fácil Ya voy por la tercera Cuarta Aquí no hay mismo Y esta vendría siendo la última Vuelvo y repito Un logro súper fácil mi gente Espero Que el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like Y Se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video